¿Qué es lo que te duele en la adolescencia? Que te das cuenta que sí, tu papá no es perfecto, güey. Que los adultos la cagan, güey. Que muchas veces, en especial las nuevas generaciones, tienen un Google a la mano. Entonces, como, ¿este puente qué onda? No, pues ni idea, mijito. Listo, ya lo averigüé. Ahora soy superior a ustedes. Está haciendo por muchos cambios. Algo muy obvio y muy divertido que siempre pasa es cuando te empiezan a crecer las partes del cuerpo, pero como de distinta manera. Todos tenemos una foto así en la adolescencia en la que nuestra nariz no corresponde al tamaño... Sí, que estás todo... Como domingo. Mi nariz fue lo primero en crecer y después creció más mi cara. Imagínate cómo era mi nariz antes. No, yo sí sufrí, güey. La neta, sí. Este güey... ¿Por qué es el tipo de cosas que no aprecias? No, mamá, estoy con mis amigos. No saludes, mamá. No queremos que saludes. Este güey le está encantado a las mañanitas a sus papás en la casa. Lo están celebrando, pero... Él ya trae playera de Metallica. que ir al cine con sus amigos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. ¿Qué estás pasando de la chingada, güey? Bueno, nosotros aquí vamos a estarte cantando las mañanitas, güey. Lo vamos a disfrutar el doble ahora que te está llevando a la chingada. ¿Quieres hacer enojar a un adolescente? Muéstrale que te vale madre su enojo, güey. Eso. Ahí van a implotar, güey. Porque lo que quieren... Que no son tomados en cuenta, ¿no? Lo que van a hacer enojar a mi mamá. Decía mi tía que hace eso con una pulsera de picos. Que llegó un güey con una pulsera de picos. Y a mi tía le desagraba. Digo, también los tiempos han cambiado y ya no se preocupan tanto unas tías por una pulsera de picos. Entonces, lo que hizo mi tía fue comprarse también una pulsera de picos. Entonces, la traía. ¿Qué tal te fue en la escuela? ¡No! ¡Tú no puedes tener pulsera de picos! ¿Por qué? Si la vi, está padrísima. ¡Oh, yo no quiero usar pulsera de picos! Entonces, aquí. Pues, mira la dicha de una mamá que está chingando. Claro, güey. Esta de jeta, güey. Como en una ocasión estábamos en un año nuevo y había un imitador de Juan Gabriel y uno de mis primos estaba en la adolescencia. Ya sabes, estaba así. Y el imitador de Juan Gabriel estaba así rifándose por todo el restaurante y este güey así. Y el pente se acerca a la mesa y dice ¡Ay, si va a andar de mamón! ¿Para qué lo traen a la fiesta? Y dice, sí.